Buenos días, tengan todos ustedes, agradecemos la presencia de los medios de comunicación, con personalidades que nos acompañan en esta mañana, en esta escuela emblemática de Plaltenango, la escuelita, con cariño así se le conoce, la escuelita del Barrio Alto, a la escuela primaria Coronel José María Sánchez Román, en el que el día de hoy el gobierno municipal de Plaltenango, que encabeza nuestro amigo el licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, en conjunto con el gobierno del Estado y la Secretaría del Zacatecano Migrante, que tienen a bien entregar en este programa 2x1, este tomo de usos múltiples para esta escuelita. Voy a permitirme presentar a las personalidades que nos acompañan en esta mañana, y pido por favor un fuerte aplauso para recibir al presidente de Plaltenango, el licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, fuerte aplauso para él. Le acompaña por supuesto su señor esposa, la señora Carla Estrada de Varela, bienvenida. Agradecemos la presencia en este lugar del diputado local de Plaltenango, en su distrito, nuestro amigo Lupe Correa, bienvenido diputado. Gracias por estar presente en este municipio. Ha licenciado Saúl Mena, él es el representante del gobierno del Estado de Zacatecas, en Texas. Fuerte el aplauso. Gracias, por supuesto, ha licenciado Segundo Rodríguez Villa Gómez, en representación de la Secretaría de la Comisión Pública, bienvenido. Por supuesto, a la directora de esta escuela, la maestra Norma Ester Miramonte Sandoval. Gracias, maestra. Agradecemos, por supuesto, la presencia del licenciado Salvador Quezada, él es el director de proyectos de inversión con migrantes. Bienvenido. Le damos la bienvenida al regidor de la Comisión de Educación y Cultura, el médico Miguel Ángel Romo Raudalde. Le acompaña otro regidor de nuestro ayuntamiento, nuestro amigo Rubén Herrera. Bienvenido. Y, por supuesto, también damos la bienvenida al ingeniero Salvador Arellano, él es el director de desarrollo social. Fuerte el aplauso. Vamos, pues, a permitirnos escuchar el mensaje que tiene para nosotros de bienvenida en esta institución la directora, la maestra, Norma Ester. Fuerte el aplauso. Gracias, buenos días, les damos la bienvenida a todas las personalidades que nos acompañan en la entrega de este domo que va a ser de mucho beneficio para los estudiantes que esperamos pronto regresemos. Bienvenidos y gracias a todos ustedes. Vamos a agradecer también la presencia del personal educativo que elabora en esta escuela, los maestros y maestras que están con nosotros, a la maestra Jenny, la maestra Hilda, la maestra Isela, el propio Arnulfo y el maestro Ángel. Gracias, maestros. Un aplauso para ellos. Escuchemos el mensaje del alcalde. Gracias, Horacio. Pues muy buenos días, amigas y amigos de esta institución educativa, la escuela primaria de Coronel José María Sánchez Román, la escuelita del Barrio Alto, donde orgullosamente aquí hice mis estudios de primaria. Aquí estuvimos en la banda de guerra, en la selección de fútbol, en la selección de básquetbol. Era también el mandadero de los profes, del profe José Muñoz, porque siempre me mandaba a comprar las tortas y los burritos al mercado o a pagar las cuentas, a depositar a mi banco. Fíjense, ya desde el segundo, tercero de primaria ya estaba haciendo actividades de servicio y eso la verdad es que nos ayuda muchísimo. La verdad es que aquí tengo un grato recuerdo de Don Quique, que en paz descanse, que siempre platicábamos ahí en ese mezquite. Me decían el Padre Goyito, ellos nos pusieron el Padre Goyito. Ya que les explico por qué. Resulta que cuando vi el Padre Goyito, que en paz descanse, pues yo era monaguillo. Entonces había una anécdota del Padre Goyito, esto no tiene nada que ver con la obra, pero que como se las cuento, ¿no? Pues cuando era monaguillo, que estaba el Padre Goyito, pues al momento de servir el agua, pues le ponía poquito. Y le ponía el vino y en lugar de poner la copa, la hacía más hacia abajo. ¿Para qué? Para que pudiera entrar más vino. Entonces, de ahí es que me pusieron el Padre Goyito, Don Quique, que en paz descanse. Gratos recuerdos, mis profesores. En la primaria, primero y segundo, la maestra Chilo Apuña. En tercer año, la maestra Cruzita, que en paz descanse. En cuarto año, la maestra Chilo Aguayo. Y quinto y sexto, la maestra Emilia Alamiz. Ellos fueron mis profesores aquí en la escuela primaria, coronel José María Sánchez Román. Ya lo platicé cuando vinimos a hacer avance de obra. En este mismo lugar, yo estando en sexto de primaria, en ese tiempo era presidente municipal el doctor José Pinto Robles. Fue cuando se inauguró esta cancha de usos múltiples. Entonces, a mí me tocó ser portero para el tema de la inauguración. Entonces, yo siendo portero, él tiró. Pues a mí me decían que me dejara meter el gol. Pues no me dejé, la neta, ¿no? Ya desde entonces defendía mis principios y mi ideología, ¿verdad? Entonces, son gratos recuerdos que aquí en esta primaria llevo a cabo. La verdad es que temas muy importantes. Y pues déjenme decirles, como ya se movió y ya me acordé. ¿Quién creen que era el director de desarrollo económico en ese tiempo? La humedad, le dicen, donde quiera entra. O sea, estuvo en ese tiempo el director de desarrollo económico. Fíjense este, ya estuvo con Díaz Montaña, ya estuvo con Pinto, ya estuvo con Germaina de Antoling, ya está con nosotros. Aguas, qué bravo ese muchacho. Entonces, bueno, ya ni tan muchacho. Entonces, pues muchas gracias, maestra. Gracias por el respaldo. Gracias por el apoyo a su personal educativo. Nos tocó en esta administración hacer dos obras importantes en esta primaria, también del programa 2x1. En la anterior era del 3x1 todavía, el cerco perimetral. Y ahora, pues obviamente, este domo. Les agradezco infinitamente el trabajo en conjunto. Agradecidos con todos ustedes. Gracias a nuestro amigo el diputado Dupe Correa, que a través del Congreso también se aprueban los recursos para cada una de las dependencias. Gracias al gobernador del estado, Alejandro Tello. Gracias también a nuestro amigo el maestro José Juan, secretario de Zacatecano Migrante, quien hoy en su representación viene Salvador Pesada, viene Saúl Mena, perdón, y el ingeniero Segundo. Enhorabuena para todos, una obra más, una acción más. Y hoy en este domo nos hubiera encantado estar en clase, pero yo espero que primeramente Dios, en el próximo ciclo escolar, lo puedan disfrutar y lo puedan llevar a cabo para bien de sus actividades los estudiantes de esta primaria Sánchez Román, mejor conocida como la Escuelita de Nueva Real. Que Dios los bendiga y muchas gracias por recibirnos el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!